Otro tema, periodistas y activistas de los derechos humanos son perseguidos en Melilla por denunciar expulsiones ilegales de la Guardia Civil Española. Este miércoles el fotógrafo José Palazón, de la ONG Pro Derechos de la Infancia, Prodeín por sus siglas, fue citado en los tribunales, acusado de desobediencia a la autoridad. Aquí lo vemos. Las voces que no están de acuerdo y denuncian la violencia que genera el muro de Melilla son perseguidas, como Jesús, un periodista freelance de Melilla de toda la vida, uno de los pocos que no están subvencionados por el gobierno local. En su vocación de contar la verdad, ha documentado expulsiones ilegales de inmigrantes practicadas por la Guardia Civil y se lo han hecho pagar. Fui detenido por la Guardia Civil y me quitaron el móvil, todos mis equipos de audio, de vídeo y de fotografía. No solo eso, le bajaron los pantalones y le sometieron a vejaciones, sin que él supiera de qué le acusaban. Jesús y un grupo de asociaciones, personas y abogados saben que les someten así a intimidaciones, no tanto dirigidas a ellos, que ya están comprometidos, como al resto de los ciudadanos. En opinión del abogado José Alonso, se trata de una forma de gobierno que se acerca cada vez más al totalitarismo. El último caso que tiene entre manos es una denuncia contra el fotógrafo José Palazón. Le acusan de una falta ya prescrita y sin ningún fundamento. Un grupo de africanos que saltaron la bahía llegaron a una casa y cuando la Guardia Civil fue a detenerlos, él y otros vecinos no les dejaron entrar en la casa porque no tenían una orden. Palazón y los otros vecinos solo protegieron a los africanos que saltaron la bahía de ser inmediatamente expulsados a Marruecos por la Guardia Civil. Los guardias civiles les echaron gas lacrimógeno pero resistieron y se encargaron de llevarlos al centro de estancia temporal de inmigrantes, como manda la ley. En los informes oficiales que hay en ese procedimiento, habla un informe de que entran 100 personas saltando la alambrada, después hay otro informe que dice que son 150 personas, sin embargo al final los que aparecen son 40 en la puerta de Mustafa Berchan, que son los que entran en la casa, que son 30 o 40, ¿dónde está el resto? Lo que más daño les hace es que este grupo de periodistas y abogados están denunciando que las autoridades españolas están cometiendo actos ilegales y violando los derechos humanos de estos inmigrantes africanos que llegan a Melilla. Desde esta ciudad, Óscar Repelde para Telesur.